Pero creo que también está vigente ahora. Incluso con esto que habló el compañero de lo de esta chica que nos espantó. Pero yo lo tomo con respecto a los símbolos, las señales. Les voy a contar una pequeña anécdota chiquita que tiene que ver con lo nuevo dentro de un sistema. Todos los que estamos acá, por ahí creo, o escucharon hablar de la película que se hizo de Mozart hace mucho tiempo atrás, Miloforma, que se llamaba Amadeus. Primero, hay que saber que esa película es una buena película, pero carece de un rigor histórico nulo. Lo único que es verdadero es el nombre del protagonista. Más o menos, porque es Amadeus y él llamaba Johan Wolfram. Agarró el tercer nombre. Sería como mi nombre completo, que a mí me pusieron un chiquito, pero mi nombre completo es muy largo. Me llamen... En uno de todos los nombres tengo Juan María, me llaman María. Es más o menos lo mismo, pero bueno. Ese es el rigor histórico que tiene la película. Pero es bueno saberlo, porque esa película fue hecha y popularizó y llevó la imagen de una persona genial con una historia errónea. Y no resalta lo más grande que tuvo Mozart. Mozart para hoy en día sería un reformista. Mozart no renegó absolutamente de nada. Simplemente como los artistas que vuelven, quería ser independiente dentro del sistema, él no renegó de su religiosidad. Él se espantaba en las giras cuando iba a París y veía la ebullición de la época. Piensen que todo esto sucedía en los previos de la Revolución Francesa, cuando estaba por caer en un sistema. ¿Qué es lo que hizo Mozart? ¿Qué es lo que traigo? Y lo más importante, el sistema musical hasta esa época estaba arreglado casi en absoluto. La forma de componer, la manera de componer. Mozart, con una genialidad asombrosa, con todos los elementos del sistema, construyó lo nuevo. Hago un asterisco con la película. Lo agarraron al pobre Salieri como si fuera Dive Raider, la guerra de las Dachas, como si fuera el malo. Y pobre Salieri era la persona que lo protegía porque cualquier compositor se daba cuenta que este tipo era como el Diego. O sea, hacía otra cosa, o era como tener a los Riquelme en Crabacancha. Era eso, y a pobre Salieri lo agarraron como malo. Pero él era un intelectual Salieri que se daba cuenta que esta persona estaba construyendo con lo de todos otra cosa. Y quería ser independiente. Entonces, el sistema en ese momento lo hizo limbuñar todo el tiempo. Todo el tiempo. Él no renegaba del sistema. Él olfateaba que se venía a construir independiente. Él incorporó el idioma alemán en la ópera. El idioma alemán en la ópera. ¿Qué es? Para que el otro entienda y todos puedan entender. No una élite. ¿Qué quiero decir con esto? En la última asamblea, y ahora volvemos a lo de Mozart, yo escuchaba lo que habló María Pía, que habló del erotismo de la Presidenta, explícito. Y mientras que ella estaba hablando de estas cuestiones, que era lo que contestó Cristina con respecto... Cuando le cantaban a Cristina, nadie le va a tocar y ella dice, el único me tocaba, ya no está. Y que habló del erotismo como incorporación de lo nuevo dentro de esto que ya estaba. Tuvimos una muestra acá en la asamblea de lo que habló Alfredo sobre el erotismo, teniendo el primer homo eroticus cartabiertus aquí, enunciando su fervoroso apoyo al erotismo explícito. Y lo que hablaba María Sánchez, que era una persona que uno puede hablar de ella y tener toda una trayectoria de construcción en territorio, y ella misma diciendo que lo que se hace en desarrollo es que encuentran otras maneras de construcción. Todo esto dentro del sistema. Otra manera de construcción. Y a través de la asamblea pasada, lo que hablaba Guillermo Bries, Claudio Casparrino, sobre una mirada de la economía y cómo dentro de esto construir otra cosa. Y a mí todo el tiempo la asamblea pasada me traía, se me fue quizá por la formación de uno, a no ser todo el tiempo. Cómo construir con lo que hay otra cosa. Que esa es la más grande revolución, por lo menos hasta este momento, que se puede hacer. Y para eso hay símbolos. Y lo que le hicieron a Mozart, y ningunearlo a Mozart, era matar un símbolo para la época. Él, no hay tumba de él, está en una fosa común. Sus obras fueron prácticamente escondidas. Y la catalogación que se empezó a hacer en el siglo XX, le daba como última sinfonía a la 41, que en realidad es la 56, entonces fue el contenido que estaban tiradas, quemadas. O sea, es de una cantidad de obra incierta, obra quemada, todo porque era matar a un símbolo. Porque era para los intelectuales, para la gente de bien, una persona que se animaba, que estrenaba sus óperas en el Bundeskreatre y también en la ópera del Estado, que es la ópera del Estado y el Teatro del Pueblo. Las dos cosas. Yo me acuerdo cuando hablé de las elecciones que era construir con el otro, era hacer una síntesis y ahí incorporar el hecho creativo de dentro de lo que tenemos construir otra cosa. Y lo ninguneado que fue Mozart en su momento, paradójicamente, rescatado por los propositores, por los mismos intelectuales, no por el poder, y cuando se murió se sacaron el peso de encima que lo tenían en Viena, molestando todo el tiempo, y no tiene tumba y demás, era matar a un símbolo. Y yo ahí veía en la asamblea pasada también la importancia de los símbolos, uno se acuerda de lo de Néstor y los cuadros, ¿no? También apareció un flash, ¿no? Quizás por el 50% aún no se mueven muchas cosas en la cabeza. La importancia de construir símbolos, de dar señales y dar muestras. Fíjense que la Revolución de Mayo, a los pocos tiempos, cuando lo mandan a Belgrano al Paraguay, era acá nomás, a 300 kilómetros, y se necesita una bandera. Como los muchachos acá necesitan los trascos, un color, algo que es marcarse donde ir atrás, fervorosamente, digamos, siempre está la importancia de un símbolo y cómo se tratan de sostener los símbolos para incolumnar y del otro lado destruir esos símbolos. Porque la aparición de nuevos símbolos, por ahí opaca otros símbolos. Y ahí me aparecieron todo lo que vino pasando en los últimos meses, que tiene que ver, por ahí, con el caso de Candela, que es la aparición, nuevamente, la palabra de chicos desaparecidos en democracia. La cantidad de chicos desaparece en todo el tiempo. Parece que la desaparición no fue en el 76, la corrupción no fue en el 76, y es traer y banalizar todo el tiempo símbolos y situaciones. Y a mí lo que me dio como una cuestión esperanzadora, fenomenal, inédita, por ahí, de sensaciones mías en la última asamblea, que todo lo que se hablaba era nuevo. Y todas las cosas que se hablaban eran la construcción de cosas nuevas. Y lo asocié con la primera imagen, y con esto voy terminando, que apareció en la televisión pública el 14 de agosto. Cuando a las seis de la tarde aparecen los dos conductores y dicen vamos al centro de campaña, en el hotel de Cristina, la primera imagen fue él, con un periodista, y la imagen debe dando opiniones al respecto de todo, incluso de Jotterner. Y yo mire y dije, esto es la bandera donde yo me pongo atrás. Que frente a cualquier circunstancia se siga adelante con las mismas banderas, por más que haya tropiezos, por más que quieran banalizar, por más que quieran mezclar todo, que un desaparecido, los de ese chindren son exactamente igual que los 400 chicos que buscan las abuelas, y de mezclar todo. Porque hay que mezclar los símbolos donde uno se puede columnar y mostrar que es todo lo mismo. La sensación que yo tengo es que el gran desafío para todos nosotros o los que estamos atrás de este proyecto es utilizar al mango la creatividad y pensar que de cada uno de nosotros depende que el encuentro de la vuelta de la rosca es esto para construirlo nuevo.